Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de BNG Y el día de hoy vamos a estar viendo esos accidentes super épicos que suceden en persecuciones policiales Antes de empezar con el vídeo, recordad seguirme en las redes sociales que las tenéis por este lado Y como no os quiero hacer esperar más, empezamos en 3, 2, 1 Vamos ahí con las super chispitas de Crash Boom Bang, como nos gustan Vamos a ver, dice que tiene subtítulos en español Pero que pasa, que vamos a tener aquí unos cuantos comentarios O que pasa, que pasa, a ver, que pasa Vamos a ver, allá va la policía Va rapidito, eh, tiene prisa, tiene prisa Va persiguiendo a la furgoneta esa No, es como, no sé, tiene un sombrero de mariachi, no, me encanta Me encanta Le vas a parar así, en serio le vas a hacer Oh, sí, 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 sí Tiene un bigote, qué gracioso, qué gracioso ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ni siquiera al bigote te han conseguido quitar nada Un crack esta furgoneta Vamos a ver, aquí viene el siguiente policía A ver si este lo consigue parar Pero no sé que me da que nuestro amigo con el gorro mexicano tiene mucho que ganar, eh Tiene mucho que ganar A ver, persecución, perfecto De momento ya vas mejor que el otro No, pero qué haces, pero qué manera de pararles esta ¿Por qué siempre les queréis parar envistiéndoles? No entiendo No entiendo Cuando os da por algo, os da por algo Te echa un humo Te echa un humo el coche Que no vas a querer otro Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Llevaba una ventana súper rota Llevaba una ventana rotísima Vale, le está aquí parando Pero tampoco Oye, nadie es capaz de parar esta furgoneta Pero es que ni siquiera le quitan el bigote Tiene un bigote delante y nadie se lo arranca No entiendo nada No entiendo nada Normalmente esas piezas se caen enseguida Pero pues le están durando Venga, vamos a ver Tercer coche policía A ver qué consigues hacer tú Vale, le persigue Le sigue persiguiendo Vale, vale, vale Vale, ay Contra las rocas No, no Contra las rocas No Pero todavía sigue funcionando Cuidado Todavía no necesitamos más refuerzos Pero qué ha pasado Qué ha pasado Qué ha sido eso Qué ha sido eso O sea, de repente El coche policía Ha cogido como una especie de impulso En el cual ha salido fuego Y ha volado Ha volado No entiendo Te vas a poner delante Y vas a frenar Para pararlo Pero eso le va a dar igual Eso le da Nada Eso ya lo han intentado antes Y no han conseguido pararlo Nada coche policía No tienes ni idea No tienes ni idea Ya es la tercera vez Que le hacen esto O la segunda No me acuerdo bien Y no consigue nadie pararlo Venga, se va Siguiente Y sigue ahí con el bigote Qué minicoche Este del minicoche Ay, es Ziggy Ziggy Te echábamos de menos Oye, la musiquilla Pero por qué vuela Ziggy Pero por qué también el Ziggy este vuela No entiendo Es algún propulsor Alguna movida Que le ponen al coche Es que no entiendo No entiendo Ziggy todavía tiene ganas De dar más guerra Vamos a ver qué hace Campo a través Ziggy Es algo que le ponen al coche O sea, es algo que le ponen al coche Que le da Y se propulsa para adelante Echando fogardera No entiendo muy bien Pero ha jugado en tu contra Uy El conductor Va de chill Lleva los pies ahí para arriba En plan de tranquilamente Sí señor Uy Este igual sí que le va a hacer algo más Este sí que igual le hace algo más Vamos a ver Vale Lo vuelca Pero sí que sin caer Oye El bigote y el sombrero Están súper bien pegados Nada que ver con los colchones O cosas que vemos así O sea, es que está mejor montado Esto fue una caravana Ya no se puede mover Creo que te van a pillar Creo que ibas muy cómodo Con los pies encima del salpigadero Pero te van a detener Esta vez ya sí que Más lejos no te vas Nada Ya más lejos no se va Este ya le detiene Este coche Bueno Destrozadillo Este también Mirad cómo se ha quedado El cristal cuarteado Cristal cuarteado Este contra un árbol Vamos a ver los demás Cómo se han quedado Ay, volcado Este se ha quedado volcado Ziggy No me acordaba De que estabas volcado Qué lástima Ahora creo que van a perseguir A este Cuidado Cuidado Vale Va ahí el conductor Tranquilamente De chill A sus movies Aquí viene Mac John A ver Mac John Qué haces Vale, vale Uy, uy, uy Pero por qué Les pone propulsores Es que no entiendo Juegan en su contra Pero madre mía La de vueltas Que está dando Esto es imposible De contar Estas vueltas Son imposibles De contar O sea No me fastidiéis Imposibles Imposibles De contar O sea Increíble La de vueltas Que ha dado Ha sido increíble Y este se va De chill Este dice Me da exactamente igual Yo me voy Yo me marcho Venga Coche policía Qué chiquitín Es como un escarabajo De estos Es súper mono Ziggy Este es Ziggy 2.0 Este no es Ziggy Ziggy es el otro A mí que no me engañen No Ziggy 2.0 ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? Madre mía Planchadísimo Te han pisado entero Todo el capo Qué lástima Qué lástima No Me da mucha pena Me da mucha 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 Pena Pobrecito Y este se va ahí De rositas Como bueno Pues con él No va la cosa Próximo policía No sé qué me da Que también mal Oye En la anterior Han detenido al malhechor Esta vez Le detendrán O se irá De rositas Veremos Habrá que esperar Al final Para verlo Pero del momento Viene este Vamos Corriendo como un loco Le enviste por detrás Ah no Ha volado Oye Oye Esto de detención No Pero de acrobacia Increíble Te lo digo Esto es una acrobacia Increíble Vale Echa para atrás Quiere pararle De la misma manera Están todos Intentando Lo mismo Y nadie lo consigue Nada Esto ya lo consiguieron Bueno Lo intentaron Con el coche de antes Con el del bigote Con sombrero mexicano Pero oye Pues no 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 funciona No funciona Tiene que ser un coche Muy blandito Para que funcione eso En plan de No ha funcionado Pues voy Voy a por ti Te voy a atacar Pero le da igual también Nada Tu plan no funciona Rocket El plan de Rocket No funciona Pero él pues Sigue insistiendo Insistiendo Está destrozadísimo El maniquí se ha quedado ya Eh Sin parte de arriba Hasta que Hasta que ya El coche deje de funcionar No en plan de ¡Ay! Pues ya va a dejar de funcionar Escúchame Le has tentado tanto a la suerte Tanto a la suerte Que era normal Mal que en algún momento Esto iba a explotar Es que ha explotado De verdad Rocket Menudo peligro Vamos a ver El farm Patrol Vamos a ver Va a volar Le da igual Le da igual Le da igual Dice Que os ponéis en medio No os preocupéis Yo os empujo A uno para un lado A otro para otro lado Y paso por el medio Igual este malhechor Si que es Ay no Igual no Igual no Igual no Igual no Igual si que se escapa Pero si viene ya esto Na Na Veremos como cae Bueno Igual todavía Tiene para rato Si 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 Uy 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 Que viene a vacilarle Que feo Que feo Que va a vacilarle Y se marcha Se marcha En serio Nada Un crack Pues igual no te vas Igual no te vas Que han sacado La artillería Pesada Ay dios mio Ay La han dado eh La han dado Toma No Dios mio Dios mio La policía Ha sacado La artillería Pesada Porque No le da la gana De que te marches Malhechor No le da la gana Y encima se le ha enganchado La rueda Con el Con el Claro con el coche cañón Este raro Se la ha quedado ahí Ya no se va Para ningún sitio Ya no se va Para ningún sitio Era de un workshop Cuidado Cuidado que era de un workshop Pues nada Te vas a quedar aquí Ya no te vas a ir A ningún lado Al final han detenido Oye han detenido A los dos Increíble Dos de dos Muy bien A la policía Eh Bueno Pues se han quedado Los coches destrozadísimos También hay que decir No Pobrecigidos Es el que peor ha quedado Miradlo Ah bueno no El que peor este Porque está en llamas Vale No me acordaba ya de él Factores No Y esto también Mal Mal Nada Han perdido Un pollo De coches Para detener A dos Esto es increíble Hasta aquí el vídeo De hoy Han necesitado destrozar Un montón De coches policiales Para parar A los dos malhechores Pero bueno Desde aquí Les vamos a dar Un aplauso Porque han conseguido Pararlos Dentro de lo que Han hecho su trabajo Si os ha gustado Dejadlo en los comentarios Darle a like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Mua 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 ¡Gracias!